Muy buenas tardes, los saludos a Forros y Fundas Sánchez Perú, en esta oportunidad presentando a esta bebé, esta belleza, FZ 2.0, con su respectivo protector de tablero o tacómetro en acrílico, polarizado, muy bonito para que le proteja del sol, de las rayaduras del agua. Ya saben, estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al lado del grifo Primax de Lobo a la Riola, Lima, Perú, WhatsApp 997-741-883. Ya saben, preguntar por Julito.